El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, presidido por Elvis Amoroso, ha proclamado este lunes de manera oficial ganador al presidente Nicolás Maduro después que el domingo, el chavista en el poder desde 2013 ganara los comicios con el 51,2% de los votos, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional. Amoroso dijo durante el acto de proclamación que la elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, pese a que algunos pretendieron generar violencia. El día de ayer domingo 28 de julio del 2024 expresaron su voluntad absoluta eligiendo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Para el periodo 2025-2031, conforme lo previsto en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos pretendieron generar violencia. Fueron muchos los ataques a nuestro sistema electoral, pero la capacidad técnica, la moral y la ética del personal del Consejo Nacional Electoral vencieron todos los obstáculos. De su lado, Maduro celebró la proeza de haber vencido al fascismo y señaló que se están ensayando los primeros pasos fracasados para debilitar a Venezuela. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero, eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad, soy Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5892464 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad. Esta declaración se produce minutos después de que nueve países, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, pidiesen una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para abordar los resultados electorales de Venezuela. Mientras tanto, cientos de venezolanos protagonizan una ola de disturbios este lunes con incendios de neumáticos, cierres de centros comerciales y paros vehiculares en varios sectores populares de Caracas contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. Los manifestantes gritaban todos a una misma voz, y va a caer y va a caer, este gobierno va a caer, en diferentes barriadas vigiladas de cerca por policías. La Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación este lunes debido a un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición mayoritaria para adulterar los resultados de las elecciones. En una declaración ante periodistas, el fiscal general Tarek William Saab dijo que el sistema electoral sufrió ayer un ataque desde Macedonia del Norte, cuya intención era manipular los datos que se estaban recibiendo. De su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la transparencia total sobre los resultados de los comicios y confió en que las disputas se resuelvan pacíficamente. Además, animó a las autoridades en Venezuela que publiquen a tiempo los resultados y el desglose por colegios electorales. Para Noticias de Último Minuto, Cecilia Félix. Para ampliar esta y otras informaciones, pueden seguirnos a través de nuestra página web de ultimominuto.net.